Saludos amigos de Cristianos al Día. Ustedes saben que he estado llevándoles a ustedes algunas informaciones relevantes sobre lo que ha sucedido con Trump, específicamente informaciones que puedan interesar más a la comunidad cristiana que me sigue en esta plataforma. Bueno, ha sucedido algo que me ha llamado la atención y quiero comentarlo en este video breve. Trump ha hecho su primera aparición desde el atentado en la Convención Republicana. Vamos a ver un poco, vamos a escuchar un poco para que ustedes vean la emoción que había allí, pero no es eso lo que quiero comentar. Ustedes van a ver luego el extraño ritual que sucedió frente a Trump. Como pueden ver, hubo mucha emoción, algarabía, júbilo, todo el mundo viendo allí a Trump que llega sano y salvo luego de lo que pasó. Ahora, me llama la atención que en medio de esta actividad sube una mujer que es hinduista, que practica extrañas religiones y hace una oración al Dios de su religión frente a Trump. Vamos a ver lo que sucedió en ese momento. I am honored to share with you, my fellow Republicans and guests tonight, a prayer from my faith tradition practiced by over 25 million worldwide. We recite the Ardas prayer before any new endeavor, giving thanks to God and asking for its protection and help to uphold the values of humility, truth, courage, service, and justice for all. To show respect, we cover our heads when we pray. Tootha kar tum pay ardas, ji opind sab teri raas, tum matpita ham barak tere, tum reek irpa maasuk kane re. Ese canto que ustedes ven, conforme a la religión de ella que estuvo investigando, eso no es simplemente cantando, eso es una especie de preludio, de invocación a energías, al Dios que ellos sirven con el fin de llegar a un tipo de éstasis para luego invocar, hacer oraciones al Dios que ellos sirven en esa religión que tiene que ver con el kundalini y el yoga y un Dios que se invoca para ese derivado del hinduismo. Vamos a ver ahora cuando ella pasa a invocar al Dios de su religión frente a Tron y todos los que están ahí. Dear Waheguru, our one true God, we thank you for creating America as a unique haven on this earth where all people are free to worship according to their faith. We seek your blessings and guidance for our beloved country. Please bless our people with wisdom as they vote in the upcoming election and please bless with humility, honesty, skill, and integrity all those who conduct the election. Miren ahí esa partecita que me llama mucho la atención cuando ella invoca al querido Waheguru. Es la divinidad a quien ellos invocan desde esta religión que tiene que ver con el kundalini yoga derivado del hinduismo. Este Dios para ellos es un Dios impersonal, un Dios que no puede ser conocido personalmente, no es el Dios de la Biblia. Es otro tipo de divinidad suprema y es interesante que la ponen, la invitan a que haga este tipo de invocación en un momento donde mucha gente lo que quiere es darle gracias a Dios en ese momento al Dios verdadero por lo que ha sucedido por haber salvado a Tron. De hecho, en mi comentario es que esto me pareció desacertado porque recuerden ustedes que cuando Tron sufre lo que sucedió, pues él hace una publicación agradeciéndole a Dios, reconociendo que Dios lo ha salvado. Luego de esto, en la primera aparición de Tron, los organizadores de la convención republicana invitan a una persona que invoca a un falso Dios a que agradezca por la vida de Tron. No sé a quién se le ocurrió esa idea cuando muchos de ellos saben las creencias de Tron, del vicepresidente de él, llevan a esta mujer a invocar energías y Dios es falso a hacer este tipo de ritual con una canción. Y me pareció esa parte ahí desacertada porque lo más bonito hubiera sido que mejor pasaran a Tron a la plataforma y hagan una invocación al Dios verdadero de agradecimiento por su vida, por haberlo salvado. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. Yo creo que esta parte aquí fue muy desacertada en la convención que lo que buscaba parece ser una especie de inclusión o diversidad religiosa y promover esas cosas. Déjenme un like si el video les ha gustado. Voy a seguir comentando noticias que puedan ser de interés para todos ustedes.